En los barrios, Las Crucitas y Los Procedores, por ahí circula la famosa quebrada del sapo. Aquí, hace mucho tiempo, se caeron las pesadas planchas de concreto. Hoy, gracias a la corporación municipal que dirige el alcalde, Tito Afura, se está haciendo el embaulado, su mampostería en los extremos, con una buena cortina de hierro. Arriba, la loza de concreto con acero de alto calibre. Se puede observar que se ha avanzado bastante en lo que es la extensión de la quebrada. Aquí observamos trabajadores equipados con sus botas de hule, trabajando o haciendo la limpieza, quitando lo que se llama basura y las piedras que permanecen dentro de la quebrada. También, por la parte de afuera, ya se ha colocado la tubería de aguas negras, o sea, el alcantarillado con sus respectivos pozos de revisión. En el otro extremo, se hace la compactación con material balastro. Todo esto para poder alcanzar el nivel superficial y así darle fuerza a las casas que se encontraban a la orilla de la quebrada y que se habían rajado. Podemos observar que estas casas están en el abandono y se puede ver que hasta un edificio que servía como internada para personas alcohólicas y drogadictas, se había quedado en el abandono, que ojalá todavía se les pueda dar uso. En el otro lado, se mira un cerco que también se derribó y que pertenecía al centro del INFA, también es un jardín de niños. Y también vemos el centro comunal de la colonia Los Profesores. Para HCH, informó Gustavo Ramos.